¡Vamos, vamos chicos! ¡Venga, venga, venga Pablo! ¡Venga, venga chicos! ¡Tres, cinco! ¡Muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga Pablo, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! ¡Seis once! ¡Uno, treinta y dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Uno, treinta y dos! ¡Venga, muy bien chicos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, muy bien! Venga, muy bien, muy bien, muy bien, venga, vamos chicos, 32-2, venga, 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 venga Pablo, Venga, 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 venga Pablo. Vale, Pablo, venga, venga, venga. 1, 33, 0. Va muy bien, venga. Muy bien, Pablo. 1, 31. Venga, muy bien. ¿Cuánto? 1, 31, 8. Madre, venga, vamos, muy bien. Venga, venga, 3, 30, a ver si lo has clavado. Venga, muy bien. 1, 32, 0. Venga, 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 no queda nada. 1,000 queda. 30 kilómetros, dos vueltas. Venga. Venga, Pablo, venga, venga, venga. Venga, la última vuelta y descansamos un poquito. Venga, muy bien. Venga, 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 venga. 1, 33. Venga, Pablo, esto ya está hecho. Venga, vamos.